...de la inauguración de lo que fue el día sábado. Concejal, hay repercusiones porque hoy se escucharon algunos enfoques que tienen que ver con la doble mano a partir de hoy de lo que es Cortada Falucho. Ese espacio de calle que se da entre Avenida Alén y Rivadavia. 27 de febrero sería. 27 de febrero, tiene razón. Que es Alén, sería la continuación de Alén. Exactamente, entre Rivadavia y 27 de febrero, justamente en lo que es una de las salidas de Api, por ejemplo. Claro, Api, Correo. Exactamente. Ese espacio que antes tenía una sola mano, que iba hacia el oeste, hoy es doble mano. Antes que nada, hacer alguna referencia a lo que fue Parque Alverdi o Plaza. No sé cómo se llama ahora, Parking Alverdi o Plaza Alverdi. Recién, obviamente uno está de acuerdo con que los juegos son muy lindos y la parte de arriba ha quedado hermosa, pero no es lo único que tiene que contar el Ejecutivo. Bueno, recién Carlos Pereira decía que es el Secretario General, y lo anoté, te pedí la bilome porque la verdad que me llamó la atención, dice, al Estado no le ha costado nada. Esto es una mentira, porque el privado invirtió y tiene durante 30 años la explotación de las cocheras. ¿Y cuánto paga de Canon por esas cocheras? Por mes. ¿Alguno tiene un nombre, un número para decir? ¿Mil pesos era lo que se decía? ¿Mil pesos por mes? Yo pago por una cochera. No, no, a ver, no paga mil pesos por cochera, paga mil pesos por todo el espacio público. Entonces, sí le costó al Estado. A los que no le cuesta, claramente, es a los empresarios que en 5 años van a recuperar la inversión según la ecuación que se hacía en ese momento. O sea que en realidad lo que nos tienen que contar a los santafesinos es por qué regalaron ese espacio público y por qué no defendieron el valor del terreno, ¿no? Por ejemplo, perdón. Sí, adelante, adelante, no hay problema. Estamos hablando con el concejal. ¿Por qué no defendieron este recurso que es público, que es de todos los santafesinos? Me parece que están contando la mitad de la historia. No, están mostrando lo que es lindo, lo que entra por los ojos, pero no que durante 30 años ese espacio público va a ser explotado por privados y nada le va a quedar al Estado. Digo, mil pesos por mes es nada. Y dentro de 4 años es prácticamente de monedas. Usted tuvo un fuerte enfoque dentro de su gestión sobre el funcionamiento que tiene el carril exclusivo de Avenida Rivadavia y que tanta controversia generó en, bueno, no solo el comercio, sino también, por ejemplo, en el tránsito en particular, no el tránsito del transporte público así. Sí, pero hoy también tiene para hacer una consideración que tiene que ver justamente con el carril exclusivo. ¿Cuál es esa consideración? Bueno, una demostración clara no solo del carril exclusivo, sino de cómo el Estado municipal intenta beneficiar a los privados es que hoy Falucho pasó a ser doble mano. No hay ordenanza en el Consejo aprobando este cambio de circulación, pero además, y traje aquí la ordenanza del carril exclusivo de Rivadavia, va desde Mendoza, ahí vemos un colectivo tomando el carril exclusivo, desde Mendoza hasta Boulevard. Ha modificado o ha desconocido el carril exclusivo, el Ejecutivo, y permite hoy girar a la derecha en Falucho. Todos ustedes fueron testigos y hemos estado en este programa mucho tiempo peleando para que haya algún giro a la derecha que permita la salida hacia Alem o llegar a la terminal y algunas otras modificaciones más. Y lamentablemente nunca fuimos escuchados, ni nosotros ni los comerciantes, y hoy para beneficiar, porque ahí está sobre Falucho, lo que hay que decir es que está el ingreso y el egreso de la cochera, para beneficiar este emprendimiento privado se acaba de cambiar de circulación sin ordenanza la calle y además se está incumpliendo la ordenanza del carril exclusivo. Si en algún momento de la semana o más adelante en los días aparece el mensaje pidiendo el cambio de manos, ¿se solucionaría esta cuestión? Es que no es solo el cambio de manos, el modificar la circulación, sino que tienen que modificar el carril exclusivo, que se han negado a hacerlo, porque decían que atentaba contra el tiempo del recorrido de los colectivos, entre otras cosas, se negaron a hacerlo, cuando lo que había que defender o lo que estaba en pugna eran los intereses de los comerciantes de Rivadavia que le habían cambiado de un día para el otro y sin discutirlo y sin tener en cuenta sus opiniones, le habían modificado las condiciones de la avenida. Lamentablemente dos años peleando, nunca aceptaron esto y hoy de repente toman esta decisión y dicen que es a modo de prueba, experimental, utilizan ellos, lo mismo hacen con la línea de colectivos 20 y 21, que la 20 está funcionando y todavía no ha sido creada por el Consejo, por lo tanto vamos discutiendo sobre hechos consumados en lugar de discutirlo previamente, planificarlo, pensarlo, trabajarlo en conjunto y después tomar medidas que no generen tanto perjuicio. Discutir la creación de una línea de colectivo cuando ya está funcionando es muy difícil incluirle alguna modificación o hacer estudios, ya está funcionando y ahora es experimental también esto, como es experimental o a prueba o era lo de calle Mendoza que ya lleva casi un año, que pintaron de rojo la calzada y todo es así en Santa Fe, se hace a prueba y vemos a prueba y error. Acá está claro, se está intentando beneficiar a los privados, se le regaló a estas empresas, se le ha regalado el espacio público, no pagan nada, entonces me parece que tienen que empezar a explicar por qué el Estado municipal o los funcionarios están beneficiando a ciertas empresas y perjudicando o no haciendo lo que hay que hacer, que es trabajar en beneficio de las personas y los vecinos y los ciudadanos de Santa Fe, al resto de los comerciantes o al resto de los ciudadanos, por qué no tiene el mismo trato un comerciante de Rivadavia que estos grandes empresarios, que como te digo pagan mil pesos, yo pago más de cochera, ni hablar lo que están pagando en un local en La Petonal, por semejante terreno mil pesos por mes, con la excusa de que pusieron juegos y pusieron luces LED en el parque, me parece que es cuanto menos insultar la inteligencia de los santafesinos, claramente se ha beneficiado a los privados y tienen que dar explicaciones de eso, tienen que rendir cuentas, como tienen que rendir cuentas de lo que acaban de hacer con Falucha, a nosotros no nos queda otro camino que la justicia. Concejal, me espera unos minutos, vamos a seguir hablando, pero ya nos vamos del microcentro de la ciudad hacia los barrios porque hay algunos adelantos que si quiere podemos verlos juntos. Carlos, nos los presentamos desde el living a la recorrida barrial o parte, el adelanto de la recorrida barrial que vamos a ver en los próximos días. Gracias por ver el video.